Bienvenidos al programa Aló Presidente número 216, hoy domingo 20 de marzo de 2005, entremos. Venezuela avanza en el logro de la independencia agroalimentaria con el desarrollo del Plan Siembra y el Plan Semilla. En la sección Revolución Comunitaria, conmemoración de la primera carta escrita por el libertador desde Veracruz, México, Natalicio del músico Erroelía Julio, compositor de la Almayalera, y Natalicio del maestro de América, Luis Beltrán Frijo Figueroa, en Encuentro con la Historia. El historiador Francesco Taboada, creador del documental Los Últimos Zapatistas, estará en la sección El Privado con el Presidente. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Gracias. 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 Una cara de la iglesia, puede estar carlosería, puede estar carlosería, oye mi vida desde la raza de la iglesia, y a pura raza de la iglesia, ... Estos gananos ciudadanos, ... no 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 y 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